Es un orgullo hoy recibir al Ministro de la Producción aquí en nuestra localidad y a su comitiva que realmente está constantemente acompañándonos en nuestra gestión y en el trabajo diario que emprendemos aquí en San Carlos Sur así que una vez más recibiéndolo aquí hoy al lado de una institución que realmente está haciendo mucho por la historia de nuestro pueblo y bueno, queríamos estar presentes nuevamente Bueno, gracias a Mauricio, al Presidente de la institución También venimos a cumplir una promesa, no sé si una promesa, pero una charla que estuvimos hace mucho tiempo visitamos en Trigal, que es histórico, como bien se dice, que hay parte importante de la historia no solo de San Carlos Sur, sino del departamento, de la provincia con todo lo que ha significado el proceso colonizador para la República Argentina que empezó en Esperanza y continuó imediatamente acá y estas instituciones que vinieron junto con esos aspirantes, como han sido la sociedad de Tilo Suiza El Gobierno Provincial está encarando un programa de recuperación de sitios históricos, de instituciones y todo lo que tenga que ver con la posibilidad de la promoción del turismo En San Carlos Sur, por eso se recuperó la iglesia, el templo de la iglesia valdense que es un templo histórico, yo diría que es prácticamente único en el territorio provincial Hicimos y estamos haciendo lo propio, hemos aportado para que también la sociedad de canto recupere y haga una mejora de sus edificios, de sus instalaciones también como una institución, no histórica por lo que están ahora, sino histórica por lo que significa la institución que es una de las sociedades de canto más viejas del país y que todavía, digamos, permanece organizada y que realmente tiene un gran empuje Bueno, hoy venimos entonces a traer también aquí para que puedan continuarse y si es posible dar un gran paso en la instalación de esta institución que bueno, que sin la participación del Estado se hace muy difícil que se pueda recuperar pero por supuesto sin los socios y sin el empuje de la gente que acá a pesar de todos los contratiempos le pone esfuerzo, le pone gana, le pone corazón realmente el gobierno provincial y el gobernador Bonfatti en ese sentido tienen una alta sensibilidad y pretenden que los fondos de la promoción del turismo también lleguen al interior de nuestra provincia en este tipo de instituciones por eso, bueno, presidente, hoy le iba a traer la resolución solamente que se firmó en el mes de mayo pero bueno, le trajimos el cheque ya porque hemos podido traerle la partida y pudimos traerla así que le hago entrega de este aporte de 354.700 pesos bueno, en nombre de la institución el Tiro Federal Argentino Suiza San Carlos queremos agradecer por las gestiones el ministro Fundini por su intermedio también agradecer agradecer al gobernador Bonfatti todo esto es todo agotado por la institución agradecer a Mauricio también que permanentemente ha colaborado a nosotros colabora y ha apoyado también todas nuestras gestiones y bueno, para nosotros es una enorme alegría recibir esta aporte porque realmente estamos llevando adelante el gobierno con mucho sacrificio y como decía usted hace un rato, ministro esta es la institución más antigua de la colonia de San Carlos del año 1860 y bueno, todo este trabajo que estamos haciendo y con esta ayuda creo que para nosotros es una inmensa alegría y bueno, más que darles las gracias y bueno, realmente se repite lo que dicen pero no, para entrar nuevamente para nosotros realmente uno siempre tiene una expectativa importante y se puede recibir un aporte importante para que pueda dar un tiempo muy grande a todas nuestras obras que estamos llevando adelante y bueno, realmente esto lo recibimos muchas, muchas gracias así que muchísimas gracias a su persona y a lo bueno, a lo bueno, a lo bueno, a lo bueno y a lo bueno